Si tu boda es de película, más que 10 hará la película de tu boda, tu mejor recuerdo en calidad cinematográfica, el vídeo de tu boda en un mes. Verás emoción, belleza, calidad, con un trato personalizado y exclusivo. Y ahora con las espectaculares vistas aéreas del dron. Verás tu boda cuando vuelvas de la luna de miel y no cuando celebres el primer aniversario. El vídeo de tu boda en un mes. Esperar más es tontería. Más que 10. Bodas de película. Películas de boda. ¡Sí, quiero! ¡Suscríbete al canal!